Bienvenidos a las reacciones y opiniones del Bonsai del Cerrito. Hoy hablamos de Gabriel Odone, designado ministro del Frente Amplio, en caso de regresar al poder. Uno tiene que tener un equilibrio en esto. Tiene que tener una estructura tributaria que distorsione lo menos posible las decisiones de los agentes, pero al mismo tiempo tiene una estructura tributaria que refleje esta idea, este principio de quien más tiene, más contribuye. Pero siempre con el equilibrio de que por intentar recorrer ese camino, un exceso de gravamen no termina siendo que la gente que más facilidad tiene para salirse, logre salirse lo suficiente como para que al final del día lo grabe mucho menos, lo que me obliga a agravar a los sectores de ingresos medios. Ese es un equilibrio que es más un arte que una ciencia, y por lo tanto hay que aproximarse a eso de manera cuidadosa. Yo comparto la filosofía de la reforma tributaria del 2007, es posible que haya varias razones por las cuales debía seguir revisando eso, pero en mi opinión es mucho más importante pensar de qué manera yo muevo el gasto público para poder alcanzar población que hoy no está comprendida, que ponerme a pensar en que hay una fuente de recursos inagotables que si yo la usar adecuadamente voy a tener mucho dinero para poder restituir ingresos. Me parece que ese es un camino que es un poco ilusorio y que además es riesgoso en términos de las expectativas del mercado. Bueno, ya escuchábamos a Gabriel Odone hablando sobre el IRPF, el tema del impuesto al IRPF que se viene aplicando desde el 2007, un impuesto que en su momento, antes de que ganara el Frente Amplio por primera vez, ya en la campaña electoral del año 99, se habló muchísimo cuando ganó Jorge Valle, y se estaba debatiendo el hecho de que se debía poner, porque se hablaba en ese momento de que se estaba utilizando en los países más desarrollados para lograr equilibrar y poner un poco más de justicia para los ingresos más altos y que pusieran más el que tiene más. Ese es el concepto principal de igualdad que busca el IRPF, que es el que tiene más que gane más. Después en la práctica, obviamente, lo sabemos todos, que tiene sus injusticias. Por ejemplo, mucha gente no está a favor porque si querés hacer horas extras en tu trabajo normal asalariado, después terminás esas horas extras no viéndolas reflejadas, muchos dicen que van en contra de estimular el trabajo, pero ninguna medida puede ser totalmente completa por justamente todas las limitaciones que hay, y como decía bien Gabriel Odone ahí, no se puede sacar tampoco al gran capital todo el dinero, porque tiene muchas formas de protegerse de ese gran capital. Entonces tampoco se puede ir de plano a sacar dictatorialmente, porque además no vivimos en una sociedad así, y si lo viviéramos tendríamos varios problemas, y las posibles ventajas también se estarían diluyendo, porque la mayor parte del mundo está moviéndose de una determinada manera. Pero eso no quiere decir que porque la mayor parte del mundo tenga una economía de determinada manera que vaya hasta cierto punto, uno tiene que ir como oveja hacia eso, porque también siempre digo y siempre comento, hay un libro que se llamaba El fin del trabajo, y el trabajo nunca se va a acabar, no puede acabarse el trabajo, porque el trabajo es algo fundamental para la vida del ser humano, aunque tengamos que los robots nos hagan todo, la inteligencia artificial, no podemos permitirlo por un tema ya ético, y de lo que queremos para el ser humano. Entonces llega un momento que vamos a tener que poner al ser humano por encima de la economía. Y aunque las personas quizás más que estén más afines a la unión liberal, piensen, bueno, el desarrollo, el ser humano va hacia eso, van a tener que hacer obligatoriamente un cambio. En este caso, que estoy poniendo el ejemplo del fin del trabajo, o la inteligencia artificial, las máquinas que nos pueden sustituir, en mi opinión, es un buen ministro adaptado a las condiciones de economía de mercado actuales. Es inadecuado para llevar a cabo un programa de distribución de los recursos más de izquierda pura. Conclusión, es una buena elección para el Frente Amplio para ganar, y luego presionar desde adentro para cambios sociales y económicos más justos. Creo que esa es a donde hay que ir, hay que intentar recuperar el poder, y desde el poder buscar con los medios que se puedan, llevando, como dice O'Donnell bien claramente, equilibrar lo que es el gasto, porque vivimos en un sistema que ya está dado y no podemos patear el tablero, hacer cosas que son locuras. Pero sí se tiene que tener la idea de siempre ir hacia, buscar la máxima justicia, la máxima igualdad, como se ha buscado en varios aspectos, para conseguir cosas que antes parecían improbables. Esa es mi opinión. Nos vamos con el spot de Orsi, donde le pregunta a la gente qué necesitan, qué necesitan y qué quiere saber en el Frente y el candidato Orsi con José, qué necesitan para poder saber y poder adaptarse a las necesidades de la gente. ¿Qué es lo que sea? No, no, no. ¿Se dé la grosera? Gracias.